¿Qué es la diferencia de goles? Con otro ánimo, con otro ambiente y obviamente teniendo posibilidad de poder calificar, también se tiene esa ilusión y vamos a ir a buscar hacer un gran partido en Tijuana tratando de buscar ese boleto de Lilla. Sí, porque llegaríamos muy motivados después de habernos salvado, después de cerrar el torneo de una muy buena manera, yo creo que el equipo llegaría muy motivado, pero primero hay que ir a hacer el partido allá, a ganarlo, que va a ser muy complicado porque vamos contra el líder. ¡Gracias!